Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar una enfermedad muy frecuente en los perros, conocida como giardia o giardiasis en perros. La giardia o giardiasis es una enfermedad provocada básicamente por un protozo, conocido con el nombre de giardia lamblia, que es el más habitual de los parásitos que producen esta enfermedad, que es un protozo flagelado, es decir, cuando se ve al microscopio se observa como si fuera una nave espacial con unos flagelos que salen, os pondré alguna imagen para que lo entendáis mejor, pues es un protozo que tiene la capacidad de parasitar el intestino de los perros. Y básicamente puede ocurrir que no dé síntoma en algunos perros, pero que en otros casos sí que da una diarrea, pues una diarrea constante que no se va con casi nada, además suele ser una diarrea que indirectamente huele mal, porque las giardias van a hacer que proliferen ciertas bacterias, como por ejemplo los Clostridium perfringens, que son bacterias anaerobias, que al fermentar en las heces dan muy mal olor, y por lo tanto es un parásito que debemos tener muy en cuenta. ¿Cómo se contagia un perro de giardia? Pues vamos a ver, es muy sencillo. La transmisión es por la ingesta, porque el perro sano ingiere huevos de giardia. ¿Y dónde se pueden encontrar huevos de giardia? Pues en las cacas de un perro portador, asintomático, o de un perro que padece giardiasis, o lo más común y lo más frecuente es por beber agua contaminada, por lo general con la caca de un perro que ha defecado en ese agua. Por lo tanto, la primera medida de precaución que debéis tener siempre con vuestro perro es evitar en todo momento que ingiera cacas, especialmente las de otros perros. Y sobre todo que controléis mucho el agua que bebe. Puede tener también relación con la presencia de algún tipo de moho, pero bueno, básicamente estas son las dos causas principales. Es decir, beber aguas contaminadas por oquistes, por huevos de giardia, o ingerir huevos de giardia por el contacto con heces. Las ingiere y en el tracto intestinal, pues la giardia se multiplica y parasita células del epitelio intestinal. ¿Qué síntomas va a tener un perro afectado por giardiasis? Pues bueno, como ya os podéis imaginar, pues va a ser un perro que va a tener una diarrea. Además, es una diarrea que ya os he dicho que va a ser una diarrea muy maloliente, que a veces incluso lleva acompañada una cantidad importante de sangre, con lo cual puede confundirse en algunas ocasiones con una gastroenteritis hemorrágica del perro, que aquí os pongo un vídeo que esta sí que es una enfermedad francamente muy grave. Se confunde bastante. Otro síntoma que va a presentar el perro es que a la palpación del abdomen, el abdomen del perro se va a notar como dolorido. Al perro le duele porque se nota, además, si acercáis un poco el oído, y a veces sin acercarlo, la verdad, oiréis que sus tripas hacen mucho ruido. Hacen como lo que se conoce como borboritmos, entre comillas. El clásico ruido de tripas. No vamos a ponerle nombres técnicos tanto a las cosas que no valen la pena. El perro va a tener también una falta muy importante de apetito. El perro, es decir, no tiene muchas ganas de comer, se encuentra muy inapetente, genera una anorexia, lo cual va a llevar acompañado de la lógica pérdida de peso. Un perro afectado por giardiasis, por lo general, es un perro mucho más delgado. Y en algunos casos, en los casos más extremos, va a acompañar esta diarrea con un vómito. Este vómito, a veces también puede ir acompañado con sangre, como las diarreas, nos llevará más a la confusión de pensar que nuestro perro tiene una gastroenteritis hemorrágica, que os lo vuelvo a poner aquí el vídeo, lo puse antes, bueno, si no, lo pondré aquí también. Es decir, que es una enfermedad grave. Y esto nos lleva muchas veces a la confusión a los betiñarios. Es decir, cuando vemos una diarrea con sangre, pensamos en una giardiasis, que sería lo mejor, en un parvovirus, que sería lo segundo más malo, o en una gastroenteritis hemorrágica, que sería lo verdaderamente grave. Cada una, como os podéis entender, pues tiene un tipo distinto de tratamiento. ¿Qué es lo que ocurre si no tratamos a la giardia? Pues que el perro desarrolla una inflamación crónica del intestino, generando una enfermedad que es muy similar, aunque no es la misma, no tiene nada que ver, pero es muy similar en cuanto a los síntomas, para que os hagáis una idea, a la enfermedad de Crohn que parecen los humanos. La enfermedad de Crohn no tiene nada que ver con esto, no me llevéis a confusión. Quiero decir que provoca una inflamación de la mucosa, un síndrome de mala absorción, que cursa con síntomas muy similares, si conocéis la enfermedad de Crohn de los humanos, que es una enfermedad con un componente genético importante, con un síndrome de mala absorción también, y con una inflamación de la pared intestinal. Pues esto va a cursar con unos síntomas muy parecidos a la enfermedad de Crohn. Sabéis que los enfermos de Crohn suelen ser personas con tendencia a ser mucho más delgadas, con personas que presentan casi siempre de continuo una diarrea, una diarrea que además huele bastante mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Pues sin dudar alguna, el tratamiento de elección es, desde mi punto de vista, y el de muchos veterinarios, el metronidazol. Metronidazol que podéis encontrar, el de humana, con el nombre de flagil. Aquí os pongo un vídeo con el tratamiento con metronidazol, en qué consiste, en la dosis, cómo se aplica, los efectos colaterales que pueda tener y demás. Y bueno, esto es un poco una visión rápida de lo que sería la giardiasis, que no es la gran enfermedad mortal y demás, pero sí que conviene saberla por dos razones. Primero, para hacer un diagnóstico diferencial de enfermedades que sí que pueden ser muy graves, para prevenirla, porque es muy fácil de prevenir, no dejando que el perro beba agua, que no sabemos de dónde viene, ni que huela ni que toque en lo posible las heces de otro perro, y sobre todo, porque es una enfermedad que va a hacer que el perro tenga muy mal aspecto, un perro delgado, un perro anoréxico, un perro que va a estar siempre triste, y que hombre, ver sufrir un animal, pues no es del agrado de nadie. Y nada más, esto es todo lo que os tenía que contar por hoy de esta enfermedad, espero que os encontréis muy bien, que seáis felices en esta vida, que es lo más importante, vosotros y vuestras mascotas, y nos vemos en siguientes vídeos. Ah, y no os olvidéis de compartirlo. Venga, chao.